La fiesta de la presentación de la Santísima Virgen María es un caso realmente único dentro de la liturgia de la Iglesia Católica. Único porque alude a un hecho de la vida de María que en realidad no conocemos por los Evangelios y sobre el cual se pueden hacer muchas especulaciones, se pueden suponer muchas cosas, pero sin demasiados datos firmes. ¿Cuál es la historia que está detrás de esto? La historia es que se cuenta en un texto antiguo que se llama el Evangelio de Santiago, el Protoevangelio de Santiago, que no forma parte de la Biblia, se cuenta en ese libro que María fue educada en una especie de hogar para niños o para niñas, sería en ese caso, cerca del templo y que fue luego llevada al templo como una especie de ofrenda a la manera que se acostumbraba que los varones también fueran presentados al Señor. Fíjate que hay una fiesta de la presentación del Señor, esa tiene por fecha el 2 de febrero, litúrgicamente. Entonces la idea es esa, la idea es que María de niña es presentada en el templo y de algún modo es como ofrecida a Dios. Pero no hay constancia real de ese hecho, y si vamos a ser críticos y si vamos a ser sinceros, la verdad es que en general la Iglesia toma con bastante distancia y con mucha reserva los textos que siendo antiguos no pertenecen al canon de la Biblia. Esos textos no dan suficiente certeza. Pero esta celebración de la Virgen ha permanecido y eso debe hacernos pensar que aunque los detalles, aunque el hecho mismo, no necesariamente haya sucedido, según cuenta esa obra, el Protoevangelio de Santiago, si hay un misterio, si hay algo bello, si hay algo santo en la infancia de María. Es decir, nosotros no podemos pasar del nacimiento de la Virgen, que se celebra el día 8 de septiembre, a la Anunciación, como si entre ambos hechos no hubiera sucedido nada, y sobre todo, sin que ella, de algún modo, hubiera entrado dentro de los planes de Dios. Y por eso, en este momento, la celebración de la presentación de la Virgen es más una celebración teológica que histórica. No es histórica porque no hay datos realmente, pero sí es teológica porque estamos convencidos de que la Santísima Virgen de algún modo, y ese modo fue consciente para ella, entró en el plan de Dios, entró gozosamente en el plan de Dios. Entonces, lo que terminamos celebrando, lo que estamos celebrando en la presentación de la Virgen es su entrega a Dios, su deseo de ser de Dios, su manera de reconocer a Dios como Señor de su existencia, Señor de su vida, esa pertenencia, esa referencia a Dios, desde lo más profundo de su voluntad y en la integridad de su ser, eso es lo que celebramos. Y de eso sí que hay constancia, porque hay constancia de la santidad de ella, y porque la celebramos como la Inmaculada, como la perfecta discípula, como la realización del Evangelio en carne humana. Por eso, esta fiesta, desde ese punto de vista teológico, adquiere una belleza incluso mayor que si fuera un dato simplemente de esa especie de internado de niñas cerca del Templo de Jerusalén. Es algo mucho más bello, porque es más bello la ofrenda del corazón y la infancia llena de Dios.